Hola amigos, hoy les quiero mostrar un producto que me ha impresionado bastante y que es de mucha utilidad para los fotógrafos es una herramienta indispensable y me han enviado de la marca Vanguard a través de Monteadentro que es el distribuidor para Colombia y otros países, una muestra y no podía dejar de compartirles este elemento se trata del maletín Vanguard, alta 51D, les voy a mostrar ahorita más detalles de él pero quería contarles que siempre queremos un maletín que sea duradero, que sea resistente por el tema ambiental que nos proteja los equipos, que sea liviano, que sea muy ergonómico, que lo podamos cargar con bastante peso porque siempre estamos con mucho peso y es como un sueño el maletín cuando tenemos que hacer viajes especialmente largos donde uno sabe donde meter todas las cosas y se empieza a llenar de bolsas, de diferentes morrales y esta es una solución que me parece vital y por eso quise hacer este video este maletín en particular me permite llevar el trípode en esta parte, este es un trípode viajero de la misma marca Vanguard lo voy a liberar de acá y este trípode, miren como queda, aquí está el maletíncito este es un trípode, después les voy a hablar de él que es maravilloso pero por ahora concentrémonos en el maletín bien, yo siempre tenemos que cargar nuestra capa rápida este es un Dry Dax que es súper liviano para no cargar demasiado peso pero que no sirva y por dentro es súper confortable otro día hablamos de él adicionalmente aquí internamente tengo unos bolsillos donde puedo tener por ejemplo mis toallitas a la mano por este lado puedo tener otros elementos y el maletín ya empieza a ofrecernos un montón de espacios donde puedo guardar cosas incluso se me olvidó mostrarles que aquí en la parte frontal mucha gente lo que pone acá es un dron y aquí también tengo un pequeño bolsillo en este lado es donde tenía el trípode previo vamos hablando de los elementos externos, en la parte inferior voy a tener estas amarraderas que me permiten pues no sé, algo circular, algo longitudinal, algo como una cobija o un tipo de material de ese tipo tenemos una agarradera, unos bolsillos laterales en ambos lados en ambos lados y aquí tengo pues para colgar algunos elementos que siempre nosotros tenemos en campo muchas cosas que manejar vamos con este lado izquierdo o para mí, bueno el lado derecho realmente es el maletín donde tengo un bolsillo aquí llevo una capita plástica de emergencia para la cámara por uno de los aceros súbito tenemos otro bolsillo que ahorita vamos a hablar más al taller donde puedo tener el acceso a una cámara ya se los voy a mostrar, acá tengo sitio para meter memorias aunque yo uso otro pero este es un buen sitio y otro bolsillo en este sentido para sacar las mismas cosas estos accesos por donde quiera para los elementos y es muy pronto y en el otro lado vamos a tener un elástico donde puedo meter mi agua o en el caso mío siempre estoy llevando este paraguas porque estoy en zonas donde se puede largar la lluvia rápidamente y pues para resolver lo mejor posible desde acá puedo meter, hay personas que usan un monópodo colocado en este lado y bueno y acá tengo un bolsillo donde tengo el repelente, este es un elemento fundamental para nosotros los fotógrafos y unos tapabocas de emergencia, aquí puedes tener un pasaporte, etcétera, etcétera lo que necesite, es bastante útil, el maletín en el fondo está full sigamos con la parte superior también externa del maletín, acá tengo un bolsillo donde tengo baterías, baterías para flash, etcétera zapata para trípode, en esta parte superior también tenemos este cajón o este espacio donde hay memorias hay más acceso a bolsillos, donde hay más cosas, voy a mostrar este espacio voy a sacar las cosas para que miren este espacio que donde puedo meter un montón de cosas entre esas el dehumidificador para los viajes, interna, cajita de memorias, accesorios para colibrís para teléfono, etcétera, etcétera, voy a poner esto rápidamente bueno, ahora miremos la parte inferior del maletín, que tiene una solución muy, muy, muy bacana que me gusta mucho, me gusta ser muy útil para los fotógrafos acá tenemos donde poner lentes, bueno, algunos lentes prestados, pero la idea era poder usar todo el espacio donde puedes meter diferentes accesorios, aquí tengo mis tubos extensores para macro, lentes que pueden caber acá, acá en los teleconvertidores, pitas para los lentes esta perita que es demasiado útil para los fotógrafos, bueno, esto es en la parte inferior del maletín esto lo podemos cerrar así y listo bien, en la parte posterior del maletín, en la parte de la espalda vamos a encontrar una otra zona donde guardar algunos otros elementos las cargaderas son de muy buena calidad, además súper confortables y frescas están totalmente aireadas bien, miren esta parte del compartimiento como es vamos acá y acá tengo una sección muy, muy interesante voy a poner esto por acá donde caben más lentes una segunda cámara para los que usan segunda cámara y este es el acceso que les mostré al principio donde entro por el lado, pero también lo puedo tener por acá adicionalmente, tengo en esta misma zona la posibilidad de colocar mi computador en este lugar, o el iPad, o etc. las otras herramientas que tengo miren la calidad de los cojines en la parte de la espalda y también los frescos que pueden llegar a ser por ciertas condiciones en las que nos toca pues cargar nuestros equipos con mucho calor y de esta manera se cerraría ese será pues como un viaje corto por este maletín, este accesorio vamos a hablar un poquito de la parte ergonómica y nos demos una idea de que este maletín con todo lo que tiene adentro cómo nos va a funcionar para cargar bien, ahora cuando ya vamos a salir a un aeropuerto tenemos que hacer una caminata larga de una región a otra, etc. pues esta es la manera de cargar el maletín es bastante ergonómico como les dije, se puede ajustar pues obviamente a tu medida y pues lleva un montón de peso encima pero en este momento no lo siento está muy bien distribuido estos cojines funcionan muy bien bueno, no les mostré otros elementos tiene demasiadas cosas la maleta por cuestiones de tiempo pero hay otra cosa que les quiero mostrar y es que si yo necesitara por ejemplo durante el viaje rápidamente sacar una cámara me decimos venir acá venir acá y la que tengo a la mano pues que en este caso es mi Sony 9.2 ya la puedo sacar y estoy disparando esto me pareció muy 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 inteligente pues es una excelente solución de la cámara y obviamente volverla a meter miren que no tengo que descargar ni siquiera el maletín traté de meterle por eso conseguí algunos elementos prestados todo, todo lo que podía para que se hagan una idea de cómo esta solución nos va demasiado bien hablemos ahora un poco de la calidad del maletín este maletín me ha parecido súper sólido todo, las riatas o sea, las correas los elásticos que usa los accesorios que son plásticos son de una excelente acaba el material se ve demasiado robusto y además súper suave al tacto y esto lo podemos usar en combinación con otros elementos y otras cosas como por ejemplo estos tripos este tripos les voy a hablar de él es un tripos de viajero que me mandaron también y que en la evaluación ITES para mí ha sido la calidad absurda esta marca tengo la sospecha de que es una marca que va a pegar muy bien en general porque es muy fina a pesar de que lleva varios años yo no la conocía particularmente y lo que noto es que todo lo que hacen es de alta calidad entonces cuando queremos productos de esos que van a durar tienen larga duración que no tenemos que estar reciclando productos y contaminando la naturaleza pero no tener que estar cambiando las cosas porque no son de buena calidad y eso pues es de gran beneficio para el planeta espero que les haya gustado si tienen preguntas sobre cómo ha sido mi experiencia y alguna pregunta en particular tienen diferentes tamaños yo escogí el tamaño más grande pues por el tipo de expediciones que hago pero pues hay varios tamaños también y soluciones y recuerden que calidad si quieren calidad es por acá nos vemos